¡Hey there! ¿Cómo van las cosas? I have run out of gas. Me he quedado sin gasolina. I have run out of gas. I have run out of gas. I am run out of gas. Me quedé sin gasolina. I am run out of gas. I am run out of gas. I am run out of gas. My gas is over. Mi gasolina se acabó. I am run out of gas. Mi tanque de gasolina está vacío. My gas tank is empty. My gas tank is empty. My gas tank is empty. I need gas. Necesito gasolina. I need gas. My gas tank is empty. 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 It will be dirty. I just need gas tank. I'd like $40 on pump number two. Quiero $40 en la bomba número dos. I'd like $40 on pump number two. I'd like $40 on pump number two. $16 on pump five. Dieciséis dólares en la bomba cinco. Sixteen dollars. On pump five. Sixteen dollars on pump five. That was awesome. Hemos concluido con la lección de hoy. Vimos cinco frases que ustedes pueden utilizar para decir que se quedaron sin gasolina. Y vimos tres frases que ustedes pueden utilizar cuando necesiten ponerle gasolina a su auto en una gasolinera en Estados Unidos. Espero les haya gustado esta clase chicos. Si fue así regálenme un like. Se los agradecería bastante. Comenten que les ha parecido este video. Y por supuesto les invito a las personas que sean nuevas. Para que se suscriban a mi canal y aprendan más inglés conmigo. Muchas gracias. I'll see you next time. I'll see you next time.